Y ya estáis administrando todo este tiempo entre el sacramento y el pecado? Si padre, y me arrepiento de todo corazón A que se debe ese arrepentimiento de todo corazón? A las dos cosas Pero no entiendo nada, usted se podría arrepentir de todas formas, si solo es un pecado, las cosas no creo que sea tan graves Si padre, en si o si es solo un pecado durante todo este tiempo, pero igual se debe arrepentir de todo corazón Padre Juan, ¿tan grave es? Necesito las cosas que me dieran más completo para saberlo Si padre, he estado agresándome con una de las monjas de la barroquia Padre Juan, ¿cómo es posible? Es el peor de los pecados, es el 180, y con una sierva de Dios? Si padre, conocerá a ella, con la monja de la barroquia, no se si usted la conocerá ¿Cuándo la voy a conocer? ¿Con conocer ahí encima? Si padre, pero ya he prometido no hacerlo y ya no lo voy a hacer ¿Cómo se ha atrevido? Por eso necesito tu perdón, porque hay un problema más No sabes ese el problema ¿Cuál es el problema? ¿No estar embarazada? No padre, gracias a Dios no El problema es que ella se ha enamorado Se ha enamorado de mi, y no entiende de razones ¿Usted no le ha dicho? ¿Que se hace el camino al infierno? Si padre, le he dicho de todo y no entiende Padre Juan, eso no será una broma de mal gusto, ¿no? No padre, ¿cómo cree? Yo ya quisiera que sea una broma No puedo ni comer, ni dormir, pensando en los escándalos y todo lo que me dicen No entiende de razones Para saber cómo son las mujeres, no es necesario comprobarlo con usted Además, solamente no es una mujer, es una monja Pero las monjas también son mujeres, padre Y así como nosotros los hombres tienen necesidades, ellas tienen deseos Dejemos de lado eso, lo más importante es alejarte de ella Como sea Por un momento su ayuda, padre Veremos ¿Sería bueno? Las misiones No padre, las misiones no A mi me caen mal los viajes, las comidas, las medicinas Digo ella, hombre, ella Ah si padre, estoy bien ella, sí, entonces acabo de las misiones Además, sería muy buena con las inyecciones A Nigeria Puede ser Nigeria Al volto alto Donde al día se falta ahora Una vez hubo un incidente similar a eso Donde una monja estaba tras mío Y tú hablé por el superior de que le enviaron al volto alto Además, ahí ya será un año, pero hay que ser una eternidad Y volveremos a hablar de esto al volto superior Estoy bien, padre Muchas gracias Por el 3 Ave Marías Un saludo Te absolvo Y el pecado En nombre del Padre Espíritu Santo Amén Gracias por ver Amén